Ahí estamos, por supuesto, de vuelta con el amigo Mingo Riboira, porque lo prometido es deuda. Y acá está Mingo, ha venido los muchachos también para cantar. Así que bueno, vamos a charlar, amigo Mingo, cómo le va. Buenas tardes, buenas noches ya. Yo entro, siempre digo entro de día y me voy de noche. Bueno, buenas noches ya ahora y preparando una gran peña para el Día del Amigo. Sí, buenas noches, Mateo. Sí, así es como vos decís, el sábado que viene, el sábado 18, vamos a hacer una peña para festejar el Día del Amigo con la gente del Club San Lorenzo y en el salón que tiene el Club San Lorenzo. Bueno, acá estamos viendo el afiche y la verdad que estaba viendo que está muy nutrido, tenés varios valetes, tenés varios conjuntos. ¿Esto va a terminar de madrugada? Sí, por eso vamos a tratar de empezar temprano, porque como vos decís, van a estar actuando el ballet Buscando Patria, el dúo Flor de Mancay, van a estar los hermanos Pedernera, el dúo Argentino, Luces y Sombra, Juan y sus amigos, el grupo Acople, Fabián Heredia, y vamos a estar cerrando con una gran bailanta chamamesera, con el conjunto Reencuentro Chamamesero que viene de Villa Mercedes, San Luis. Bueno, la finalidad de esto es festejar el Día del Amigo. Exactamente, es juntar los amigos, ya hemos estado, ya nos han, se han comprometido gente de otros pueblos que nos van a estar visitando. También te quiero decir que la entrada general va a costar solamente 30 pesos y bueno, la comisión va a estar preparando toda comida típica como corresponde en una peña. Bueno, de todos los artistas, el grupo Acople, que son los muchachos de Almacio Vélez, han venido con vos esta noche. ¿Te cobraron caro? No, no, vine yo con ellos, así que tengo que pagar solos. Ah, bien, bien, está bien. Bueno, de cualquier manera está arreglado, van a cantar ellos. Bueno, nos vamos a ir al escenario entonces porque el grupo Acople está listo para cantar su primera canción. Ellos van a estar festejando este sábado el Día del Amigo en el Club San Lorenzo de Las Pérdices. Así que quiero mandar un saludo grande a la gente del Club San Lorenzo, a todos los oyentes de la 89.7 que nos están escuchando en este momento por radio allí en Las Pérdices y esperando también, por supuesto, los anuncios de Mingo Riboira, una fiesta espectacular. Amigos de Las Pérdices, amigos de Dalmacio Vélez que nos están escuchando en el 105.9, a ustedes les digo, aquí llega el grupo Acople. Te adoro a toda hora de la vida, dulcísima mujer, ángel de amor. Estrés en tres, en tres, en la que se encendida, a quien le dio mi vida y mi dolor. Cómo guardar el mentón en sus canis, las flores del inquieto colibere. Y en urna de coral y blancas perlas, tú guardabas ese beso para mí. Ese beso que me diste es en los labios, que al mirar de tu lado lo guardé. Cómo guardar el mentón en sus canis, las flores del inquieto colibere. Y en urna de coral y blancas perlas, tú guardabas ese beso para mí. Hoy que lejos te recuerdo, vida mía, ese beso que me diste es al partir. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si te asiste una alegría, o tal vez tu ausencia de vivir. Cómo guardar el mentón en sus canis, las flores del inquieto colibere. Y en urna de coral y blancas perlas, tú guardabas ese beso para mí. En urna de coral y blancas perlas, tú guardabas ese beso para mí. Y en urna de coral y blancas perlas, tú guardabas ese beso para mí. Porque siempre son grandes colaboradores y siempre están presentes. Les agradezco un montón porque además esta noche vienen un poco a decorar la nota que estamos haciendo aquí. Mingo, cortita, digo, va a haber una gran bailanta chamamecero con el conjunto reencuentro chamamecero de Villa Mercedes, San Luis. Sí, sí, así como está en el programa, esta gente va a venir de Villa Mercedes, San Luis. A vos te tenemos como organizador de jineteadas. Y en este caso no creo que vaya a hacer jinetear a nadie ahí adentro. No, creería que no. Tenés muchos amigos en el gauchaje. No, bueno, ahí apunté un poco a festejar el día el amigo. Y por eso te decía que hay gente que se ha comprometido en venir de otros pueblos. Y bueno, gracias a los festivales uno cosechó muchos amigos. Y seguramente se van a estar llegando el sábado a permiso. Bueno, el Cruz San Lorenzo tiene un salón hermoso, ¿no? Muy lindo salón tiene. Sí, sí, totalmente calefaccionado. Van a estar bien. Un salón grande. Le han hecho muchas mejores. Así que está bien. La entrada, habíamos dicho, 30 pesos. 30 pesos. Bueno, atento a las perdices, si están escuchando. Porque, bueno, estamos aquí recordándoles que va a estar el ballet Buscando Patria. Cuando no, el dúo Flor de Mancay. Saludo grande a mis amigos del dúo de Flor de Mancay. Están de nuevo juntos los dos mosqueteros. Bueno, saludo grande para Romero Mojica. Los hermanos Pedernera. Eso los pones a cantar. Y si no le decís, bajate, hermano. Tienen una sangre estos negros. Terrible. Un abrazo grande a los hermanos Pedernera. El dúo argentino. Muy bueno también. Luces y Sombra. Tengo el disco de Luces y Sombra. Ahí hay unas mujeres que cantan, ¿no? Sí, esto lo estoy pasando en la radio. Saludo grande también al grupo Luces y Sombra. De vez en cuando me acuerdo de ustedes y paso un temita en la radio. Juan y sus amigos también. El grupo Acople, que es el grupo que se llama así, el grupo Acople. Le han puesto bien, ¿viste? Que nos afiche siempre los nombres por ahí le erran. Grupo Acople. ¿Esto viene porque se les acopla la guitarra al Negro Álvarez? ¿O es porque es un acople de tres grandes músicos? Tengo que sacar la deducción de ahí, ¿no es cierto? El grupo Acople formó porque Roberto estaba en otro conjunto. Ajá. Se desarmó por trabajo los muchachos. Sí, sí. Quedó solo. Ajá. Y yo cantaba con mi viejo, ¿te acuerdas? Sí. Éramos los del Tegua. Sí, los del Tegua. Entonces los juntamos los dos. ¿Y se acoplaron? Y los acoplamos. Entonces pusimos un grupo Acople. Claro. Y el otro negro, cara dura, digo, el Lito Álvarez también se acopló. Ya que está, se acopló también él. Está bien el grupo, el grupo Acople. Está bueno. Y a él lo tenemos siempre. El Comodín, ¿viste? Y va a un lado. Ya lo creo. Ya lo creo, Lito. Lito es una guitarra de oro. Una guitarra de oro. Sí, sí. Bueno, tengo el gusto y siempre lo digo, todas las veces que puedo, ha sido mi compañero de orquesta durante más de 10 años. Así que, bueno, tenemos una amistad con Lito que queda para todos. Y tenemos alguna que otra handanza. Sí, señor. Algunas que otras anécdotas. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, muchachos, ahora? Bueno, externo amor. De los manceros santiagueños. Qué temazo. Y los manceros ahora que están bien arriba, ¿eh? Bien arriba. Surgieron de nuevo los manceros, no sé, resucitaron los manceros. Sí, señor. Bueno, vamos entonces. Vamos a escuchar ese tema. Hermoso tema. Música Despierta ya mujer, si así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profusa Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos, tu boca, me digas te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, puerto de frío Tu mirada es todo, me averigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón No lo dejes así, puerto de frío Despierta ya mujer, si así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tu brazo, tu boca, me digas te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, puerto de frío No lo dejes así, puerto de frío Tu mirada es todo, me averigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, muy bien, fuerte el aplauso, gracias Qué fiesta bárbara para mi pueblo Dice, no dejen de venir Muy lindo, cantan, felicitaciones para Mingo Rivoira Y su gente que apoyan para organizar la fiesta Para festejar el Día del Amigo Soy Rosa de las Perdices Vamos Rosa, siempre firme Saludos para el grupo Acople En especial para mi papá Ariel Castro De parte de su hija Julieta Y sus nietos Martina y Máximo Sale hermoso, dice Qué puede decir la hija Y lógicamente tiene que decir que sale hermoso Si no, no vuelve más allá a Dalmacio L Gracias Juli por el saludo Bueno, linda fiesta Chicos, se me está terminando el tiempo Pero voy a cerrar con Mingo Y cierro con ustedes Porque me queda una tanda todavía, ¿no? Pendiente y algunos chivitos de Leandro Bueno, Mingo Despedida Reiterar la invitación para este sábado Porque festejamos el Día del Amigo En el Club San Lorenzo Sí, así es Mateo El sábado a partir de las 21 horas De las 9 vamos a estar empezando Porque como vean hay muchos conjuntos Y bueno, y lo esperamos a todos Los niños van a entrar gratis La entrada general sale 30 pesos Va a haber locro, va a haber empanada Choripán Todo lo que tienen que tener en una peña Y bueno, los esperamos para festejar de esa manera El Día del Amigo Gracias Mingo por venir Y gracias por estos secuaces que me has traído aquí No, por favor Yo le agradezco a ellos también que me han acompañado Y bueno, te había prometido que iba a venir Y te agradezco otra vez, una vez más Que siempre me das un espacio para, bueno, comentar lo que hacen No, por favor Muchas gracias Mingo Bueno, chicos En control Vamos a hacer el cierre con el grupo Acople Y enganchamos la tanda Así que yo ya los despido Muchachos del grupo Acople Muchas gracias por venir Muchas gracias por estar aquí con nosotros Lito, amigo Mateo Sí Mi querido amigo De la andanza De tantos años Día y noche Día y noche Bueno Dice la Teresa Teresita Que por favor Algún día le pasamos Un tema para ella también Dice que lo que nombré Si lo nombro todos los días No, no, no Dice que te escucha Y no hay ni un tema que me dedique A Teresita Bueno, este próximo tema Se lo dedico a Teresita Con el permiso de su amor Yo le voy a dedicar este tema a Teresita Que hace el grupo Acople Teresita Hace mucho que no la veo Muchísimo que no la veo Bueno, chicos Cierre con el grupo Acople Gracias Roberto Gracias Ariel Gracias Lito Muchas gracias por venir Gracias a vos Mateo Siempre saber que cuando lo necesite La voluntad nuestra va a ser venir Gracias a todo corazón Dalmaceños Siéntanse orgullosos De tener un grupo Como el grupo Acople Y perdiseños Siéntanse felices Que están escuchando la radio Y algunos mirándolos por la web Y la televisión Porque tienen un gran organizador Que es Mingo Rivoira Nos vamos Con el último tema Y acoplamos Ya que estamos con el Acople Acoplamos la última tanda del programa Gracias muchachos Vamos con la última Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagaña Salerosa 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 Besar tus labios Labios quisieras Besar tus labios quisiera Malagaña Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa Que eres linda Linda y hechiceras Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de tu riqueza A cambio de tu riqueza Malagaña Saberosa 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 Besaré tus labios 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 Que hicieras Besar tus labios Que hiciera Malagaña Salerosa Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Nooo Muchachos gracias Vamos a la tanda y volvemos Mateo, Mateo